Buenas, estamos aquí en Genshin Impact y en el día de hoy he decidido traeros la actualización de la build de Klee. En este vídeo no os voy a enseñar solo una build, sino que os voy a enseñar dos posibles builds, las cuales me parecen mejores que las que subí en mi primer vídeo. En cambio, a la hora de hacer la prueba de la build, os enseñaré solo con la build que yo estoy utilizando, pero es que esta build, o sea, más que poderse utilizar con dos composiciones de artefactos diferentes, podríamos decir que hay dos composiciones de artefactos que realmente funcionan muy bien con este personaje y ahora explicaré por qué. En este vídeo no voy a explicar los talentos porque ya lo expliqué en el anterior, el audio no se escucha tan bien como en este, pero igualmente no quiero repetirme en estas cosas. Si veo que el audio es mucho peor que en este vídeo, igual a lo mejor en la siguiente actualización de la build, me preocupo por hacer una grabación de los talentos con el audio mejorado. Igualmente, como ya digo, como ya he grabado esa escena, os dejaré el vídeo en la descripción y ahí os explicaré los talentos de Klee. Tengo un vídeo ya que lo explica perfectamente. Ok, dicho eso, en este vídeo comenzaré explicando la build en sí, ambas builds. Luego daré el arma que yo utilizo y posibles intercambios. En el tercer lugar, os explicaré una composición de equipo en la que este personaje podría funcionar muy bien. Y por último, os mostraré cómo esta build podría funcionar en combate. Ok, dicho esto, comencemos. Ok, pues voy a comenzar explicando la build que yo he elegido. Y en la composición de artefactos que yo he elegido han sido dos de la bruja carmesí y dos del final de gladiador. Esto lo que hará será darnos un bono de daño piro del 15% y el conjunto del gladiador nos dará un más 18% en el ataque, el cual no solo se irá al ataque normal de Klee, el cual Klee no tiene ataque normal, sus ataques normales son de piro, sino que también se va al daño piro. Por lo tanto, esto cubre un poco el daño en general que haría Klee. Ok, dicho esto, las pasivas que he elegido para los artefactos son en el cáliz, como no daño piro, es el mismo que tenía en la build anterior, aún no me ha salido ninguno de 5 estrellas. En el reloj lo que llevo es ataque, en este personaje no renta tanto la recarga de energía, la maestría elemental a lo mejor, pero igualmente creo que preferimos ataque en este caso, porcentaje de ataque, más que nada porque esto, como ya he dicho antes, se añadirá a todo, incluyendo al daño piro que hace Klee, que es el único que hace, vaya. Las pasivas de los artefactos, aprovecho el reloj para explicarlo, lo que más nos va a interesar probablemente sería tener suficiente probabilidad crítica como para no depender del artefacto este de aquí, ya que yo tengo que ponerle este artefacto de probabilidad crítica, ya que mediante las pasivas no alcanzo suficiente probabilidad crítica. Entonces no puedo prescindir de este 23% que me da el artefacto. Igualmente, lo que deberíais hacer para que esta build fuera mejor es buscar por lo menos un 40-50 de probabilidad crítica con las pasivas que nos da los artefactos. Es decir, con estas pasivas de aquí, en este caso tengo daño crítico, pues si aquí hubiera probabilidad crítica, deberíamos buscar que entre todos los artefactos entre los 5, nos sumaran entre 40 y 50 de probabilidad crítica, creo que estaría bastante bien, y de esa manera aquí cambiarlo por uno de daño crítico. Igualmente yo estoy utilizando probabilidad crítica, ya que el daño crítico lo consigo mediante las pasivas de los artefactos, y ahora más adelante os enseñaré el arma que llevo que también me dará daño crítico. Ok, ¿cuál es la otra composición de artefactos que yo utilizo? Pues la otra composición de artefactos que no es que yo utilice, sino que me dijeron en el comentario del primer vídeo, la FD Probar, básicamente es el set de la orquesta. Sí, aquí está, el set de la orquesta del errante. Lo que hará esta composición de artefactos será darnos maestría elemental más 80% con el set de dos piezas, y con el set de cuatro piezas nos dará ataque cargado más 35%. Realmente aquí es donde viene lo interesante, ya que Klee, su ataque cargado, es muy poderoso. No solo eso, sino que además tiene una pasiva, ya os he dicho que esto lo explico en el vídeo que dejo en la descripción, tiene una pasiva que cuando atacas sale una especie de florecilla orbitando alrededor de Klee, la cual, si la tenemos equipada, haremos un 50% más del daño total que hará Klee a la hora de hacer un ataque cargado, y lo más importante de todo, no gastaremos aguante con ese ataque cargado en concreto. Entonces, claro, con este conjunto de artefactos, mejoraremos ese punto fuerte de Klee que serían los ataques cargados. ¿Por qué yo no utilizo este conjunto de artefactos siendo tan bueno e incluso haciendo más daño con el ataque cargado que hace con este conjunto de aquí? Muy sencillo, porque si lo utilizará perderíamos el 15% de daño piro que nos da este conjunto de artefactos y el 18% de daño piro que nos da el de gladiador. Entonces, ese set de artefactos sería mejor. Sería mejor en daño y en el daño del ataque cargado, pero el daño de los ataques normales sería mucho más bajo. Entonces, lo que podríamos decir es que ese set sería mejor en cuanto a daño, pero peor en cuanto a versatilidad, y este set sería mejor en cuanto a versatilidad. Igualmente, también es un set completamente recomendado. Si os gusta más ese rollo de estar todo el rato lanzando ataques cargados, adelante podéis utilizarlo. Pero en mi caso me gusta más poder no depender tanto de ese ataque cargado. Igualmente, como ya he dicho, me parece un set muy bueno e incluso haremos más daño con el ataque cargado del que haríamos con este de aquí. Ok, dicho esto, pasemos a explicar el arma que yo llevo y posibles intercambios. Ok, pues el arma que yo estoy utilizando es Sinfonía de los Merodeadores. Este arma lo que haría sería darnos una probabilidad, perdón, daño crítico. En este caso ya la tengo en nivel 80, así que ya nos da 50% de daño crítico, que es una barbaridad. Vemos que de ataque no está nada mal. Y además, la habilidad pasiva también es muy interesante. Al entrar en combate, el personaje obtiene una canción aleatoria durante 10 segundos. Puede ocurrir una vez cada 30 segundos. Recital, aumenta el ataque en un 75%. Deciros que yo llevo este arma refinada una vez, o sea que esto, si os acaba de tocar en el banner, será un poco más bajo. Aria, aumenta todo el daño elemental en un 60%. Interludio, aumenta la maestría elemental en 300 puntos. Ok, la verdad es que es muy bueno. El ataque lo aumenta en porcentaje, lógicamente este ataque se sumará a nuestro ataque piro. Aria, aumenta todo el daño elemental, daño elemental es el daño piro como tal. Interludio, aumenta la maestría elemental en 300 puntos. Esto es una barbaridad. Esto es una verdadera barbaridad. Claro, cuando hagamos reacciones elementales, por ejemplo, con crío, que para quien no lo sepa, esto también lo dije en el vídeo anterior que tengo en el canal, en el que analizo la información de la 1.2. En ese vídeo dije que las reacciones elementales de piro más crío, el ataque se multiplica por 2. Si el reactivo es piro, al revés que las de vaporización, que el ataque se multiplicaría por 2 si el reactivo fuera hidro. Entonces, realmente lo mejor para hacer reacciones elementales no sería el hidro, en este caso, para Klee, sino el crío. Esto ya lo explicaré en la composición de equipo. Ok, dicho esto, pues este sería mi arma. ¿Hay cambios para este arma? Por supuesto. No he podido mirar armas de 5 estrellas, lo siento mucho, lo miraré en el siguiente vídeo. Pero básicamente, si tuviera que dar intercambios de armas para esta de aquí, tampoco sería muy inteligente dar una arma de 5 estrellas, que se supone que es más complicado que te toque. Igualmente, si tenéis un arma de 5 estrellas que tenga aquí ataque, daño crítico, probabilidad crítica y una buena pasiva, cualquiera de estas tres, y una buena pasiva, lógicamente va a ser mejor que este arma de aquí. Igualmente, muy preferible y mucho mejor que tenga daño crítico aquí, y que su pasiva sea potente, claro. Dicho esto, un buen cambio, como no, sería el ojo de la perspicacia, el que traje en el anterior build de Klee. Nos mejora el porcentaje de ataque, es algo muy bueno. Y además, la habilidad es muy buena. Los ataques normales y ataques cargados tienen un 50% de probabilidad de lanzar un ojo de la perspicacia que inflige 270% de ataque como daño real. Cuidado, esto es daño blanco. Es decir, los golpes estos que aparecen de color blanco, es lo que yo llamo daño blanco, daño base. Entonces, claro, o daño físico, como preferáis llamarlo. Pero este daño se podría hacer incluso a Slime Spiro, que es una criatura a la que Klee no puede hacerle daño porque solamente ataca con Piro. Entonces, con esto ya podríamos hacerle daño a estos enemigos. Y además, rebota entre los enemigos hasta un máximo de 4 veces y es un efecto que se hace cada 11 segundos. Es decir, que este arma también la tengo refinada, así que a lo mejor el tiempo también está un poco trastocado, pero igualmente seguiría siendo una buena arma. Ok, si tuviera que dar intercambios de 3 estrellas, realmente solo podía dar uno. Y sería Nefrita gemela. ¿Por qué? Por la probabilidad crítica. Y ya os digo que siempre va a ser mejor que aquí haya ataque. O si tuviera que hacer un top, sería daño crítico el primero, porcentaje de ataque el segundo y probabilidad crítica el tercero o incluso el cuarto por debajo de Maestría Elemental. Ya que Maestría Elemental también aumentaría nuestro daño y realmente sería muy interesante. La probabilidad crítica, como ya he dicho, lo mejor es buscarla mediante artefactos, pero eso no significa que este arma no sea un buen intercambio de 3 estrellas. Ya os digo, también podríais utilizar esta, por ejemplo. Además, esta estaría muy bien, ya que no solo es que nos aumentara la Maestría Elemental, sino que además, 12 segundos después de activar el efecto de vaporización, electrocargado, congelación o torbellino, hidro, perdón, el ataque aumenta un 20%. Perfecto, también para aumentar el daño. Si tuviera que dar cambios serían esta, esta y esta. Ok, dicho esto, continuamos con el vídeo. Ok, la composición de equipo que he elegido para Klee es esta de aquí. En primer lugar, Bennett. Bennett es un personaje de Pyro, por lo tanto, está aquí básicamente por la consonancia elemental de Pyro con Pyro, la cual aumentará nuestro ataque en un 25%. Entonces, el cambio para este personaje sería realmente cualquier personaje de Pyro, incluso Amber, que es un personaje gratuito, o Xiangling, también sería interesante. El único problema es que Bennett, su ulti, lo que hace es aumentar nuestro daño en base al ataque que tenga Bennett. Entonces, es más interesante si aquí pusierais a Bennett. También deciros, por cierto, esto no tiene que ver con el vídeo, es que en el banner actual, en el que van a meter más adelante, perdón, en el actual, ¿no? El siguiente banner, que probablemente sea el de Albedo, si no es seguro. Bennett, casi que al 90%, diría yo, va a ser uno de los personajes que va a estar potenciado, ya que es el único 4 estrellas que no han potenciado en el juego aún, en ningún banner temporal. Así que, si en el caso de que salga Bennett en ese banner, mi consejo es que tirarais por él sin lugar a dudas, ya que creo que es un personaje de 4 estrellas que merece la pena. Por lo menos hasta tenerlo a él y su primera constelación, que realmente es lo que hace de este personaje un personaje tan bueno como support, no solo de fuego, no solo por su elemento, para hacer la consonancia elemental, sino también porque su ulti aumentará más los daños. Ok, este paréntesis. Seguimos con el resto de personajes. Kiki. Kiki es la healer, aunque es cierto que la ulti de Bennett también cura, creo que no cura lo suficiente como para tratarlo simplemente como un healer. Si queréis llevarlo a Bennett ya también como healer, perfecto, pero yo aconsejaría que llevarais un healer que esté más centrado en curar a vuestros personajes. En este caso yo tengo a Kiki, ya no es solo por el tema de ser una healer, sino también porque su elemento es Krio, y esto hará que si el reactivo de la reacción elemental de Pyro y Krio es derretido, si el reactivo de esa reacción elemental es Pyro, el daño se multiplicará por dos. Por lo tanto, mi consejo es que llevéis un personaje, por lo menos uno, de Krio. Lo interesante también de este personaje es que además será la healer. Entonces, ¿qué otro personaje es de Krio y también puede servir como healer? Diona. En el caso de que no tengáis ni a Kiki ni a Diona, en ese caso ya mi consejo sería que cogerais a Bárbara, que es otra healer, a Jean, incluso a Noelle para improvisar una. Aunque si ya tenéis que llegar a coger a Noelle, que no es una healer tan buena, llegaría a estar al mismo nivel que Bennett. Mi consejo es que os quedaráis con Bennett, ya que su curación tampoco es que sea horrible, es bastante buena. Pero sin su primera constelación solamente nos curará hasta el 70% de la vida de nuestros personajes. Así que mi consejo es que cojáis una healer del tipo de Bárbara, Kiki y Diona, aunque tengáis que sacrificar ese daño, Krio. Igualmente, si aún así queréis utilizar a Bennett como un healer, otro cambio interesante y gratuito sería Kaella. O en el caso de que tengáis a Chongyun, pues mejor aún. Bueno, dicho esto, Venti. Venti lo lleva aquí porque rebaja las defensas elementales de los enemigos, pero no las rebaja él, sino que las rebaja con su set de cuatro piezas de tipo Anemo. Es decir, cualquier personaje del tipo Anemo sería bueno para poner aquí. Incluso el aventurero de tipo Anemo también sería bueno. O Sucros. Sucros también sería Osa Karosa. En este caso también sería un buen personaje de tipo Anemo. Incluso Jin, que no solo es que fuera de tipo Anemo, sino que también cubriría el papel de healer. Entonces, dicho esto, voy a enseñaros el set de artefactos del que os estoy hablando de tipo Anemo. Básicamente, nos venimos aquí a la parte de dominios y aquí nos enseñarán los diferentes dominios que podemos desafiar. Entonces, aquí simplemente deberíamos buscar el de tipo Anemo, que creo que es este de aquí, efectivamente. Y deberemos ir aquí, al lugar este de aquí, para conseguir, perdón, a conseguir este artefacto de aquí, estos artefactos de aquí. Bueno, Sombra, Verde, Esmeralda. Este va a ser, cual se ubica aquí, este va a ser el set de artefactos que va a hacer que nuestras, las defensas de nuestros enemigos se reduzcan después de haber hecho el efecto de Torbellino. Es decir, después de juntar un ataque elemental de cualquier tipo con el ataque de tipo Anemo de 20. En este caso, pues cualquier habilidad elemental de 20 hace daño a Anemo, por lo tanto, tanto su ulti como su habilidad elemental, perdón. Aquí bien lo pone, corresponde a un oponente, en un 40% la resistencia elemental. Ok, dicho esto, vamos a pasar a enseñar cómo funcionaría este grupo y esta build en combate. Ok, vamos a probar la build con estos silly tours de aquí atrás. Una cosa importante que no os he dicho antes es que si estáis utilizando el mismo arma que yo, mi consejo es que no utilicéis a Klee como personaje con el que vais a estar explorando. Ya que si no, en cuanto os teletransportéis, se activará el efecto del libro y os dará la ventaja. Es decir, os dará la canción, como ya he explicado antes a la hora de enseñar el libro. Nos da una serie de mejoras, que en este caso se denominan canciones. Pues nos dará la canción simplemente por teletransportarnos, cosa que no es interesante. Ya que cuando nos teletransportemos no entraremos en combate directamente. Entonces mi consejo es que llevéis, por ejemplo, a Benti para explorar, a Kiki, a Bennett. Otra cosa importante, claro, es que tengáis cuidado si estáis peleando por pastos y se queman, porque ya habéis visto que a mí enseguida han estado a punto de matarme. Esto es algo que tenéis que tener muy en cuenta, lo actualizaron en la 1.1, el daño que hacen los pastos quemados. Así que es otro punto más por el que es interesante tener un healer que se ocupe completamente de curar a nuestros personajes. Ya veis que los ataques normales hacen bastante daño. Esto es debido ya no solo a la probabilidad crítica, sino también al haber mejorado ese daño crítico. Ahora imaginaros que tuviéramos un artefacto, en vez de tener un artefacto donde nos mejorara la probabilidad crítica, tuviéramos un artefacto, bueno, ya habéis observado que a Stalichur le hemos metido 11.000, 11.000 sin ningún problema, 11.000 cash fácilmente. Bueno, lo que estaba diciendo, lo que estaba diciendo era básicamente que si tenemos un artefacto de probabilidad crítica, este daño se ve bastante reducido. Si tuviéramos un artefacto que nos aumentara el daño crítico, además del libro, haríamos muchísimo más daño. Así que lo más interesante para mejorar esta build es buscar artefactos con pasivas que nos mejoren la probabilidad crítica lo suficiente como para no tener que depender de este artefacto. Ok, vamos a ver si encontramos algún grupo más de Illichur, ahí al fondo parece que hay uno. Y de esa manera os enseñaré la reacción elemental que me parece más interesante, que sería la de derretido, porque realmente es la que más daño me ha llegado a sacar. Ahora, mirad, así no tenemos que utilizar a Kiki, lo voy a probar directamente con estos enemigos de aquí, con estos slimes. Vale, comenzaremos con esto, a ver si podemos reducir un poco las defensas, perfecto. Ya habéis visto 12.000 de vida a los pequeños. Si tenemos la flor equipada, 36.000 de vida, con un ataque cargado. Recordad que la build que estoy probando no es la del set de la orquesta de errante, sino que es la build que os he dicho antes, la de dos sets, dos piezas de set, perdón, de la bruja escarlata más dos del gladiador. Entonces, si tuviéramos el set de la orquesta de errante, haríamos más daño aún. Ya veis aquí, 8.000 cash. Con el set de la orquesta de gladiador, lógicamente el ataque cargado sería mayor, pero el ataque normal no haría este daño ni de broma. Entonces ahí ya cada uno que elija qué set le gusta más. Esta florecilla que vemos orbitando, de la que os estoy hablando, es la que nos permitirá lanzar un ataque cargado sin gastar aguante y además potenciar un daño. Como podéis observar aquí, 11.000 cash. Perfecto. Con Bennett la cosa cambiaría un poco, haríamos un poquito más de daño, pero ya os digo, a Bennett no lo tengo muy aumentado, entonces el daño no se nota realmente mucho. Pues mira, igualmente, ya os digo, a Bennett no lo tengo muy aumentado y el daño sí que se ha notado un poco. Imaginaos cuando lo tenga aumentado y realmente este personaje sea un buen support. Para ese momento subir un vídeo mostrando la build. Ok, probemos con estos. Este vídeo a lo mejor se está quedando un poco más largo de lo normal, pero es que quiero explicar bien, bien todo lo que tiene este personaje, ya que esta build considero que es un poco más definitiva, enfocándola a ser la build definitiva de Klee. Entonces me gusta tocar todos los aspectos de este personaje. Igualmente ya os digo, pondré los tiempos al principio del vídeo para que no tengáis que comeros las partes que nos interesen. Los ataques, como la habilidad elemental y tal, podéis observar que también hacen bastante daño, aunque esta build se enfoca mucho, como las builds de daño físico, en los ataques normales. Esta build no es una build de daño físico, lógicamente, ya que Klee no tiene daño físico, pero en este caso sería de daño elemental, piro. Ok, y aquí ya os he mostrado un poco como hoy día contra enemigos normales, así que ahora vamos a pasar a por un enemigo un poco más poderoso, como es un golem. Lo busco y os lo enseño. Hasta ahora. Ok, ya haremos la prueba con este golem de aquí atrás. Ahora debería escucharse el combate, ya que en la anterior grabación me he dado cuenta de que no se escuchaba. Supongo que ahora sí que se escucha los ataques y las habilidades y tal. Ok, veamos. Veamos al personaje. Corbellino. Tiene. Tiene. 15.000. 1.000. 2.000. Ok. Como podéis observar, a medida que se van quitando los buffos, pues el daño baja bastante. En este caso hemos hecho bastante aún. Ya habéis visto que creo que es la vez que más rápido ha caído un golem con alguna de mis builds. También hay que decir que este golem tenía nivel 75, perdón, y todos mis personajes estaban en 80, así que, exceptuando de Bennett, así que supongo que eso también ha tenido que ver en cuanto al daño. Pero ya veis que esta build hace un daño muy correcto. Podemos llegar a hacer muchísimo daño contra enemigos que estén afectados por crío, que realmente es cuando se van a aplicar esos multiplicadores. Si añadimos habilidades como la de Bennett, la bajada de defensas de Benty, también podemos observar un poco más de daño, y sobre todo cuando utilizamos el ataque cargado con la florecilla orbitando alrededor de Klee, es cuando realmente este personaje hace un daño brutal. Pues ya veis, esta es la build actualizada de este personaje. Cuando la tenga un poco más actualizada, ya que como ya he dicho antes, esta build puede ser incluso mejor, os traeré un vídeo mostrando el daño que puede llegar a hacer este personaje. Igualmente, esta es la build que estoy utilizando yo ahora mismo, este es un poco el avance que he hecho con este personaje. Así que nada, como ya he dicho antes, con el set del errante haréis más daño con el ataque cargado, pero menos con los ataques normales. Y otra cosa importante antes de irme, la florecilla pone en los talentos, esto también lo expliqué en mi vídeo anterior, pero lo vuelvo a repetir ahora, que solo se activa cuando hacemos daño mediante habilidad elemental, si no me equivoco. Creo que lo pone aquí. Pues por aquí no lo pone, no sé dónde lo ponía exactamente, pero si no me equivoco... Ah, vale, es que era una pasiva, perdonadme. Cuando bomba saltarina inflige daño junto con ataque normal, hay un 50% de probabilidades de que Klee obtenga una flor explosiva. Aquí pone, cuando vuelva saltarina inflige daño junto con un ataque normal. Da a entender que debemos utilizar bomba saltarina y un ataque normal al mismo tiempo para que aparezca esa florecilla, pero no es así. Lo que quiere decir esto es que cuando utilicemos bomba saltarina y esta haga daño, habrá un 50% de probabilidades de que salga esta florecilla y cuando utilicemos ataques normales y hagamos daño con ellos, también tendremos una posibilidad de que salga esa florecilla. Y no solo a enemigos, sino a cualquier objetivo que consigamos alcanzar con estas bombas. Es decir, que si por ejemplo le damos a un mineral, también tendremos la posibilidad de que se active esa florecilla. Ok, dicho esto, espero que os haya servido el vídeo, espero que os haya gustado y nada, hasta la próxima.